Gracias chicos en Estudios, buenos días amigos de Enfamilia, ya me encuentro en el mercado 3 de noviembre y es que vamos a conocer un poco más de lo que ellos también tienen aquí para este feriado ustedes pueden venir y disfrutar con su familia, si Pablito me ayudas con las tomas podemos ver también ya lo que está el motecito que también la gente busca bastante en esta época donde se reúne con la familia, el choclito, tenemos lo que son las verduras también ya cocinadas también realizadas también por nuestras manos cuencanas también, por qué no y me encuentro con Doña Olguita para que haga la invitación a la gente para que venga al mercado 3 de noviembre y pueda adquirir todos los productos que ustedes tienen aquí al servicio de la gente Muy buenos días señorita y toda la ciudadanía, les invitamos acá al mercado 3 de noviembre que aquí tenemos los productos en especial el mote, el maíz pelado, el hornado y todos los productos que necesitan para estas festividades del carnaval Y sobre todo muy fresquito, ¿no? del día Pues sí, todo es muy fresquito, cocinamos al día y esperamos que nos visiten en este feriado del carnaval ¿Cuál va a ser el horario para que la gente pueda venir? Nosotros atendemos desde las 8 de la mañana Sí, entonces muy invitado a la gente también para que venga y también pueda llevar esto también para compartir en familia y sobre todo en esta época donde es la unión familiar, ¿no? Sí, yo pido a este medio de comunicación que nos inviten y hagan promoción aquí en nuestro mercado para que venga la ciudadanía a visitarnos, es un mercado limpio, somos muy atentas para atender a los clientes y espero que nos visiten Y me consta, y me consta, porque sí, me reciben con una linda sonrisa también ahí Y vamos, Pablito, también por acá porque el mercado 3 de noviembre no solo tiene eso, sino también lo que es el tradicional hornado para que ustedes puedan venir también y puedan disfrutar con los niños, con los tíos, con los abuelos porque es muy rico también y muy sabroso y también muy suavecita, sobre todo la carne del hornado Vamos a hablar con su propietaria también que ya tiene listo todo aquí Además del hornado también tiene muchas otras cosas más que ella nos va a comentar y sobre todo fresco y del día Buenos días, mi señora, cuéntame un poquito, ¿qué nomás tiene usted aquí en el mercado 3 de noviembre? Primeramente tengo el mejor hornado de Cuenca Y tengo tostado, morcillas, papa con cuero, tamal y apingacho Y el rico y apingacho no puede faltar Tal vez le podemos sacar en un platito para que la gente pueda ver en imágenes cómo usted le sirve al hornado y qué porción también da porque es muy rico Además de la ensaladita también que vemos también por ahí que tiene en este caso el tomatito, la cebolla, la lechuga y también en este caso la morcilla también que a algunas personas les gusta bastante Cuéntame un poquito, la gente que viene, también se viene a servir este tradicional tamalito también que es de Cuenca Sí, sí, sí Y hecho también con mucho cariño, mucho amor también Sabemos que usted tiene ya varios años aquí sirviendo a la gente y sobre todo dado un buen producto, ¿no? Sí, yo vendo ya 50 años y aquí Ah, ya bastantes años, ¿no? Y vemos también a su hija, es su hija, su nieta la que le está ayudando Mi hija, mi hija es la hija Ajá, vemos también que todo es familiar también, la ayuda también que ellos van y brindan también aquí y sobre todo también vemos ahí una buena bandeja de lo que es el ají, ¿no? Sí, ají, hago ají de árbol de tomate y ají de pepa de samba Y la gente supongo que viene y busca eso, ¿no? Sí, eso saben comer Ah, ya, qué rico, o sea, su hornadito es con, en este caso con el tostadito y también, en este caso la morcilla y las papitas que son muy tradicionales también Cuénteme, mi señora, ¿qué horarios va a estar usted atendiendo para que la gente pueda venir en este feriado? Yo atendo desde las ocho y media de la mañana hasta las tres de la tarde ¿En todo el feriado va a estar? Sí, sí, todo el feriado Invita entonces a la gente que nos está viendo para que pueda venir al Mercado 3 de Noviembre Sí, en la noche de Noviembre Todos los días de carnaval voy a estar atendiendo Miren, amigos televidentes, este rico plato Vemos ahí bien puestito, bien puestito En este caso con el motecito, la ensalada, eso, la ensaladita Las papitas que también son muy ricas Y en este caso, como les decía, la morcilla Yo me voy a ir un poquito más allá también Vamos a mostrar lo que más tienen aquí en el Mercado 3 de Noviembre Me voy a ir llevando también el platito para servirme con mis compañeros también aquí en Unción Televisión Y vamos a hablar también de los tradicionales jugos también que tienen en los mercados En este caso el de coco También tenemos algunos que son muy nutritivos también para nuestra salud Y sobre todo muy importantes para nosotros podernos servir Así que ven, Pablito, también acá para hablar de estos ricos jugos Cuénteme, mi señora, qué juguitos nomás usted tiene aquí al servicio de la gente Muchas gracias, señorita periodista Muchas gracias a Canal Unción por encontrarse aquí en nuestro mercado 3 de Noviembre, ya que es nuestro mercado tradicional de Cuenca Primeramente, como vicepresidenta de este mercado Quiero hacer una cordial invitación a toda la ciudadanía A todas nuestras amas de casa A nuestro pueblo cuencano en general A que nos visiten los días del carnaval A que tenemos toda una gama de cosas Como es las carnes, como son los chorizos, como es el tocino Para el tradicional motepata Tenemos acá esos ricos dulces Tenemos nuestra chicha de jora De manera especial para todo Nuestras frutas frescas para nuestros dulces De nuestro tradicional carnaval Y también un lindo comedor y muy limpio también Para que la gente pueda disfrutar con su familia, ¿no? Obviamente que yo creo que nuestro mercado Como aseo y limpieza y como cultura Tenemos a nuestras principales, que nuestro es comedor Los comedores populares y nuestro patio de comidas Como usted puede ver Cuéntenos un poquito, ¿qué juguitos usted tiene aquí? Porque ya tenemos que dar paso a estudio Yo le hago una cordial invitación al jugo de coco Al jugo de naranja con zanahoria A nuestros riquísimos batidos Como son los levantamuertos Como son todas esas maravillas Como va a usted Algo rato usted también podrá venir Y yo le invito a servirse un juguito O ahorita mismo le puedo servir Muchas gracias Sirvamos un juguito de coco Para que la gente más que todo vea el producto, ¿no? Un juguito de coco ahí también Para que se puedan servir con este rico ornado Como decíamos aquí en el mercado 3 de noviembre Hay un comedor muy limpio Y sobre todo la gente también tiene de todo Aquí seco de pollo, seco de carne Tiene el mote pata también para esta temporada de carnaval Tiene las agüitas frescas Que también son muy tradicionales El juguito de coco Los batidos que nos decía la señora también Y en este caso también muy saludable Lo que es el jugo de zanahoria Ese es el juguito de coco que usted sirve siempre, ¿no? Cuéntanos un poquito, tal vez Un poquito sobre el juguito de coco ¿Tiene algo en especial o es coco puro? ¿Sabe que aparte de ser un coquito puro Siempre tenemos un toquecito Que es el secreto de nuestro trabajo, oiga Ese es el toque especial que yo tengo El toque secreto de mi trabajo, de mi negocio Sobre todo atender amablemente Ahí está, amigos televidentes Chicos, en estudios La invitación está hecha Para que ustedes puedan venir Y disfrutar con su familia En el mercado 3 de noviembre Saborear toda esta rica comida Que venden aquí Y de todo Y sobre todo, como les decía Muy limpio también En este caso del mercado Aquí está, Pablito, tu jugo ¿Sí? ¿Quieres juguito? Sí Ya, sí ¿Quieres juguito también? ¿Cómo no vas a querer? Si está muy rico Y sobre todo un lugar muy limpio Así que la invitación está hecha Para que ustedes puedan disfrutar Con su familia Chicos, vamos con más información Allá en estudios Y yo me voy a quedar aquí Sirviéndome este rico plato de hornado Y el juguito de coco